¿Qué es la realidad de los hechos que muchos conocen? Hemos sido perseguidos políticamente, hemos sido amedrentados, hemos recibido presión por terceras personas para abandonar esta candidatura, esta candidatura independiente. El día viernes en horas de la mañana recibimos una información por parte de una persona que se nos acerca y nos manifiesta que estábamos en peligro, que había un plan para que debiera atentar en nuestra contra. Inmediatamente nosotros hacemos el llamado a la estación de policía, al comandante de la estación de policía, ponemos en conocimiento la situación y nos informa también de que se conoce una serie de situaciones que se vienen presentando o se vienen fraguando en nuestra contra. Bueno, suspendemos por recomendación del comando de estación de policía las actividades dentro de nuestras oficinas, de nuestra sede de trabajo. En horas de la noche nos llegan una serie de mensajes con una información bastante delicada, bastante fuerte. Decidimos ubicar el primer vuelo que hubiera fuera del municipio de Saravena. Vuelo que se dio el día sábado en horas de la mañana, a primera hora, tuvimos acompañamiento de la fuerza pública al aeropuerto y logramos despegar de la ciudad de Saravena. El esquema se trasladó por tierra y ya pasando el último puesto de control del municipio de Tame, lamentablemente es impactado el vehículo. No sabemos hasta el momento cuál fue el motivo, no sabemos hasta el momento qué pudo haber suscitado esta situación. Solo sabemos que hemos venido siendo perseguidos, siendo amedrentados, siendo presionados, siendo amenazados. Pero estos hechos más que quizás tratar de presionar la campaña, el proceso que nosotros llevamos, que lo hemos querido construir con mucho cariño, con mucho corazón, con mucho afecto para la comunidad del municipio de Saravena, pues también en Loda, el buen nombre del municipio y del departamento que nos genera gran tristeza. Hoy, pues finalmente nosotros estamos bien, afortunadamente yo no me encontraba en ese vehículo tampoco y afortunadamente los hombres de protección que se movilizaban, pues están bien, no pasó a mayores y nosotros queremos invitarlos también de manera especial a que reflexionemos, a que también nos coloquemos la mano en el corazón y pensemos. Las personas que nos están escuchando, que nos están viendo en este momento, si tienen alguien al lado, miremoslo a los ojos y preguntémonos, cuestionémonos. Es justo que esto suceda, es justo que por un tema político, hoy tengamos situaciones de riesgo complejas, no solo nosotros, nuestras familias, equipos de trabajo, personas que creen en este proyecto político, están de acuerdo ustedes con que sigan sucediendo estos hechos, no solo en el municipio de Saravena, porque no solo en Saravena, no solo en el municipio de Saravena, porque no solo en el municipio de Saravena, porque no saben qué es una madre perder un hijo, un padre perder un hijo, nuestros hijos huérfanos, nuestras esposas viudas. Es el llamado realmente a la reflexión, a que revisemos esto que está sucediendo, a que nos preguntemos, a que nos cuestionemos, a que miremos si es necesario esta serie de situaciones que se presentan en este ámbito político, porque lamentablemente los que sufrimos, los que vivimos esta situación, los que somos víctimas de esta serie de ataques, de esta serie de depresiones, pues somos los que realmente sentimos ese miedo, ese temor, son nuestra familia las que están viviendo esta situación, y de no estar en los zapatos, pues no vamos a saber realmente lo que se siente y lo que se vive, por eso la invitación es a toda nuestra comunidad, a los jóvenes, a los profesionales, al campesino, al comerciante formal, al comerciante informal, al transportador, a la población especial, a las etnias, al obrero, al ama de casa, a que todos revisemos, todos los habitantes revisemos, si es justo y necesario seguirnos estigmatizando, seguirnos atacando entre hijos, entre conocidos, entre los que hemos nacido, nos hemos criado y nos hemos desarrollado profesional, económicamente y demás, en este hermoso municipio, yo les pregunto, ¿están ustedes de acuerdo? Esto no puede seguir sucediendo, la invitación es a que nos sentemos, a que dialoguemos, a que busquemos la ruta, el procedimiento, o busquemos la manera de que hagamos esos acercamientos y permitamos que estos ejercicios democráticos se lleven a cabo, por favor, hay buenos hombres y buenas mujeres en nuestro municipio, en nuestro departamento, en Saravena hay unos candidatos excepcionales, grandes amigos, nos conocemos, me conocen, conocen mi familia, nos hemos sentado con cada uno de ellos, hemos compartido escenarios, hemos compartido un tinto, hemos compartido una charla, una risa, quizás un partido de fútbol en algún momento, y duele realmente que hoy me está pasando a mí, yo no puedo saber si le está pasando a otro de ellos o ya le sucedió, pero el llamado es a que revisemos, a que nos sentemos, a que dialoguemos, a que por favor evitemos que esto siga sucediendo. Hoy quiero expresarles que en medio de esta situación, me he estado reuniendo con mi familia, con el equipo de trabajo y estamos recibiendo múltiples llamadas, de momento vamos a seguir, vamos a seguir trabajando primeramente la voluntad de Dios, del Todopoderoso, el apoyo de todos ustedes, guardamos la esperanza de que esto no pase a mayores, de que podamos seguir desarrollando nuestro ejercicio como corresponde y pues a las entidades correspondientes a que sean vigilantes, a que nos garanticen el derecho a hacer este proceso democrático y bueno, con el corazón en la mano les digo que seguimos amando nuestra tierra, vamos a seguir trabajando, que Dios los bendiga, que Dios nos bendiga a todos y yo sé que el próximo 29 de octubre el pueblo va a elegir, el pueblo va a dar su voto, que es un voto secreto, eso no nos los pueden quitar, no nos los pueden arrebatar, el derecho a elegir y ser elegidos y sé que vamos a salir a hacer ese proceso con toda la responsabilidad del caso y como digo, hay buenos hombres y buenas propuestas en consideración para el municipio de Saravena y que sean ustedes los que elijan y que desarrollemos esta fiesta en paz.